Música Leemos del capítulo 1 al 5 incluidas y yo pongo aquí la corrección, el día de la corrección que vamos a realizar de esas actividades ¿Vale? Entonces si yo me leo del capítulo 1 al 5 incluido qué es lo que vamos a hacer qué actividad tienen que realizar con tal forma lo más sencilla posible cómo nace y muere una estrella Pueden buscar alguna imagen en que se vea algo de hecho En internet tenemos imágenes o vídeos que nos cuentan el nacimiento y muerte de una estrella Esa actividad tiene que estar hecha para este día ¿Queda claro? Una vez que hayamos leído del capítulo 1 al 5 pues entonces pasamos del capítulo 6 al 9 Tenemos la fecha de entrega y aquí la serie de actividades que tenemos que hacer ¿Y eso? ¿Podemos? ¿Le da el turno de palabra, Ernest? ¿O qué? ¿Queda claro? De tal manera que no es solo la lectura del libro sino que tenemos que realizar una serie de actividades relacionadas con ese libro Este libro nos viene estupendamente porque la unidad didáctica 2 trata sobre el universo ¿Vale? ¿Y está internamente relacionado con esta unidad? Por lo tanto a la hora de leer el libro se daréis cuenta de muchas cosas que tenemos que trabajar ahora ¿Has quedado claro? Dime ¿De cuantos días o cuantos días quieres tener el libro? A ver, yo te iré indicando aquí las fechas No, yo digo, yo digo que es del 1 al 5 cuando días tarde Yo te digo por ejemplo, si empezamos ahora con el capítulo 1, ¿vale? Imagínate que empezamos la semana que viene Yo aquí te voy a ir indicando las fechas en las que tienes que tenerlo leído esos 5 capítulos Y además en sus actividades Y luego en clase, porque el libro de lectura lo vamos a trabajar en clase Dedicaremos un ratito en clase para corregir la actividad Y comentar aquellas dudas que hayas podido surgir de la lectura del libro ¿Vale? ¿Y a la semana vas a leer todos los días o un día completo a la semana? No, yo lo que pretendo es que si aquí tenemos 20 minutos diarios de lectura Podéis aprovechar esos 20 minutos diarios de lectura Para comenzar a leer este libro ¿Vale? ¿Cuándo se acabe la quesera de lectura? Cuando se acabe la quesera de lectura tendrás que leer los capítulos Y para tal día habrá que hacer las actividades y tener leído esos capítulos Y es el universo, tarea 1, cuaderno de Pitágoras Celal Picamos Nos metemos en ese enlace que os muestra ahí ¿Os acordáis que estuvimos leyendo de lectura? Y nosotros decíamos Pertenecemos a un planeta que se llamaba Artera Y nosotros nos habían propuesto un viaje hasta llegar a un planeta desconocido para nosotros Que era el planeta Tierra Y por lo tanto en ese viaje nos habían encargado varias misiones Que es la que tenemos que ir realizando ¿Vale? En esas misiones Estábamos centradas en la primera ¿Qué era? ¿Cuál era esa misión? Segunda Historia astronómica ¿Estamos? Pico Y ahora ¿En qué va a consistir nuestra misión? Evidentemente Si somos del planeta Tierra Y lo que tenemos que conocer es el planeta Tierra Porque nos han dicho Que tiene unas condiciones de vida similares a la nuestra Lo primero que tenemos que investigar es Cómo son la gente del planeta Tierra ¿Es verdad? Esa va a ser nuestra primera misión ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir esta misión? Pues mira A través de las ondas espaciales Que no hemos ido encontrando en el camino Nos hemos dado cuenta Que hay mucha gente a lo largo de la historia del planeta Que se ha dedicado al estudio del universo Desde la antigüedad Se ha dedicado al estudio del universo Se ha dedicado a estudiar los planetas Las estrellas El Sol ¿Vale? Las constelaciones Y eso es lo primero que nosotros vamos a hacer ¿Cuál va a ser nuestra misión? Quiero que prefiere atención porque no la voy a repetir ¿Estamos? Nosotros vamos a hacer un bioquubo ¿Un bioquubo qué? Un bioquubo Como nosotros que nos prendimos Un cuco O se escala ¿Vale? Que lo vamos a hacer a través de una aplicación ¿Y de qué va a tratar ese bioquubo? Va a ser un bioquubo Bio significa de biografía Vamos a seleccionar un personaje importante en la astronomía Cada uno va a realizar un personaje diferente Y utilizando esta aplicación Vamos a formar un bioquubo con su biografía ¿Queda claro? Bioquubo sabéis Un cubo sabéis que tenéis seis caras ¿Qué información tenemos que poner de ese personaje en cada una de las caras? Aquí la tenemos Bioquubo ¿Vale? Hay que registrarse Salen la aplicación Y nos salen las seis caras del bioquubo ¿Qué tenemos que poner en cada cara? En una hemos dicho el nombre El peligro de vida Y el lugar de la siguiente En la otra cara Su descubrimiento principal Pero en la astronomía En el área de la astronomía No en otro área del conocimiento Siguiente cara Área del conocimiento en la que destacó ese personaje Hemos dicho Bueno, pues pudo trabajar en matemáticas Pudo trabajar en la pintura Pero no hay que decir concretamente Qué es lo que hizo en matemáticas Ni hay que decir qué es lo que hizo en la pintura Sino únicamente destacar las áreas en las que trabajó ¿Vale? Luego ¿Por qué ha sido importante este personaje? Siguiente Lo dejamos en blanco para poner la imagen del personaje En este video cubo Va ahí acompañado de una imagen Que la buscamos en internet ¿Vale? Y por último Buscamos en la red En internet Una frase célebre de este personaje La mayoría tienen una frase célebre Si hay algunos que no lo tengan Ya está No pasa nada ¿Has quedado claro lo que hay que poner en cada una de las caras? Bien La aplicación insiste en el video cubo Ahora bien Un momento ¿Qué personaje es el que tengo que hacer? ¿Y dónde tengo que buscar esa información? El personaje que tenéis que hacer lo voy asignando yo Voy ahora uno por uno y os voy diciendo Planito le ha tocado tan personales Planito le ha tocado tan personales ¿Qué era claro? ¿Dónde busco la información? Aquí en esta página de arriba En esta página de arriba Viene y cae Y viene la información de todos los personajes Pero claro Únicamente tenéis que poner en el video cubo La que se os indica Tenéis que hacer un resumen Leemos Buscamos dónde está esta información Seleccionamos Y la ponemos en el video cubo ¿Has quedado claro? Dime ¿Tú vas a dar el enlace para que no metamos para el video cubo? Claro Si este enlace lo tiene ya aquí Si pico Tengo un ejemplo Os va a salir algo así Está en inglés Me estáis diciendo Es que yo os tengo puesto Traducido en cancillano En el site Lo que tenéis que poner Entonces ahí estáis mirando el site ¿Queda claro? Una vez Que hayáis relleno el video cubo Entonces en casa Le dais que imprimir Recortamos ¿Veis la línea aquí de recorte? Y las pestañitas Y lo montamos Y una vez que la hayamos montado Nos va a salir La cosa Tal que así ¿Veis los video cubos? ¡Guay! Con estos video cubos De los distintos personajes Haremos una exposición Cada uno de vosotros saldréis aquí Hablaréis del personaje Que os ha tocado Y haremos Con la secuencia De cada uno De los descubrimientos Una historia excepcional ¿Queda claro? Pregunta Miguel Que es un sitio castillano Y ya sabe lo que tiene que poner ¿Queda claro? Entonces En este caso Pues te dicen ¿Qué personaje está Estudiando o trabajando? Pones el nombre Cuando esa persona vivió Pues nació en tal época Y murió en tal época ¿Dónde nació? Pues nació en tal sitio ¿Queda claro? Cuando has terminado De rellenar la cara Le das a terminado Y la próxima Y te sale cara 2 Y en la cara 2 Pues no tenemos que poner Los que nos vayan preguntando ¿Cuál fue su principal descubrimiento En la astronomía? Lo voy a poner El más famoso de la astronomía Y aquí tenemos un listado De los personajes Más importantes Que se dedicaron al estudio Se dedicaron y se dedican Al estudio de la astronomía ¿Vale? Por ejemplo Imagínate Que vamos a estudiar Pues Pitágoras Imagínate a Inés Que te digo Inés Te ha tocado Pitágoras Y el dios de trigo Pico En ese personaje Y aquí Nos viene toda la información La leemos Y ponemos La información necesaria Para completar Nuestro biopur ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué os recomiendo? Que primero Os leáis La información Copiéis En el cuaderno Esa información Y cuando ya tengáis Información Simplificada Reducida Resumida Entonces Os añadiré la aplicación Del biocubo Y lo pasáis al biocubo ¿Quieres aclarar? Vale Vamos Dime Miguel Jesús Aristóteles La tierra redonda ¿Estamos? Miguel Aristarco Magnitudes y distancias Del sol y la luna Apuntáis el personaje Y ya está ¿Vale? Aristarco Adriana Hiparco La medida del año Y un catálogo De estrellas ¿Ya? Hugo Ptolomeo Y la teoría De las esferas ¿Vamos? 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 ¿Vamos?